En este apartado vamos a abordar cuáles son las preguntas básicas, los objetivos básicos de la ecología del paisaje. ¿Qué preguntas queremos responder mediante esta rama de la ecología? Podemos resumirlas en las siguientes tres preguntas clave. La primera de esas preguntas es la siguiente. ¿Por qué esos patrones? Es decir, ¿cuáles son los factores que han dado lugar a la estructura espacial, a la composición y configuración espacial, a los patrones que observamos en el paisaje? Esta pregunta aborda las causas de los patrones, es decir, los procesos que han generado esos patrones. Esos procesos pueden ser bióticos o abióticos y naturales o antrópicos, de tipo humano. Así, las causas de los patrones pueden ser, entre otros, factores climáticos, edáficos, topográficos, los cambios en los usos y cubiertas del suelo impuestos por la acción humana, desde la deforestación o intensificación agraria hasta la restauración de un ecosistema. Pueden ser también diferentes tipos de perturbaciones de origen natural o antrópico, incendios forestales, aludes, derribos de arbolado por viento, o interacciones entre estos u otros procesos. La segunda pregunta clave de la ecología del paisaje es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos de los patrones? Es decir, ¿cómo afecta a los procesos ecológicos una determinada estructura del paisaje, unos determinados patrones espaciales? Aquí nos centramos en las consecuencias de los patrones. Por ejemplo, podríamos estar interesados en conocer cómo afecta la mayor o menor abundancia de un hábitat, o su mayor o menor grado de fragmentación, a la facilidad de movimiento, abundancia o diversidad genética de una población de una determinada especie. O cómo afecta esa abundancia y fragmentación de un hábitat al conjunto de la diversidad de especies en el paisaje. O cómo afecta la mayor o menor heterogeneidad del paisaje a esa misma diversidad de especies. O cómo influye la mayor o menor continuidad y proximidad de las masas forestales a la posibilidad de propagación de un incendio forestal y al riesgo de que éste afecte a grandes extensiones. En realidad, estas dos preguntas y la ecología del paisaje en sí misma se centran en estudiar las relaciones entre patrones y procesos. Es decir, cómo los patrones influyen a los procesos ecológicos y cómo los procesos influyen en los patrones. Estas son precisamente las dos primeras preguntas que hemos planteado. La relación entre patrones y procesos se estudia en ambos sentidos. Muchas veces, un mismo proceso ecológico puede ser afectado por los patrones y afectar a su vez a estos. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, la facilidad de propagación de un incendio forestal, el proceso, vendrá influida por la continuidad y proximidad de las masas forestales, los patrones del paisaje. Pero a su vez, la frecuencia, extensión e intensidad de los incendios forestales determinará también los patrones, la composición y configuración del paisaje, por ejemplo, generando zonas más abiertas de pastos, de matorral o de arbolado joven, allí donde el incendio haya actuado en sustitución de bosques más maduros, densos o cerrados. Finalmente, como consecuencia de lo anterior, tenemos la tercera pregunta clave de la ecología del paisaje. ¿Cómo se deben gestionar esos patrones para alcanzar determinados objetivos de gestión o conservación? Si conocemos cómo influyen los patrones en los procesos, podemos indicar las actuaciones necesarias sobre la estructura de heterogeneidad del paisaje que permitan favorecer la conservación de una determinada especie amenazada, o asegurar el intercambio genético entre poblaciones, o facilitar la adaptación al cambio climático, o limitar la propagación de una plaga o enfermedad. Nosotros en el curso nos centraremos principalmente en las preguntas segunda y tercera, es decir, ¿cuáles son los efectos de patrones en procesos y cómo podemos o debemos gestionar o actuar sobre esos patrones para contribuir a alcanzar los objetivos de gestión o conservación? Adicionalmente, es posible añadir una cuarta pregunta relacionada con las anteriores. ¿Cómo cambia con el tiempo el paisaje y qué efectos tienen esos cambios sobre los procesos de interés? El estudio de esta dinámica tiene gran importancia y protagonismo en la ecología del paisaje. Estudiar los cambios que han ocurrido que pueden ocurrir en la distribución de los hábitats y sus teselas en el territorio, así como de los efectos de estos cambios, relacionado con la pregunta segunda planteada anteriormente. También prestaremos atención a los cambios en el paisaje posteriormente, en partes más específicas del curso. Un último aspecto clave, pero no menos importante en la ecología del paisaje y en la definición de paisaje presentada, es el de las interacciones. En la definición de paisaje hablábamos de un mosaico de teselas de diferentes tipos de cubierta o hábitats que interaccionan entre sí. Veamos un ejemplo ilustrativo. En una aproximación más clásica y simplista en la caracterización y gestión de una determinada zona del territorio, solo se consideran las características locales de esa zona a caracterizar o gestionar suelo, clima, altitud, tipo de cubierta y no el contexto espacial en el que dicha zona está inmersa ni las interacciones con otras zonas más o menos próximas en el territorio. Bajo este punto de vista y forma de proceder, las dos zonas que se muestran en la imagen en los dos círculos de color rojo presentan las mismas características locales y por tanto se considera que tendrán las mismas propiedades, por ejemplo composición y diversidad de especies y genes, y por tanto deberán ser tratadas y gestionadas de la misma manera. Sin embargo, si ampliamos nuestra visión, tanto desde un punto de vista espacial como conceptual, observamos que estas dos zonas difieren sustancialmente en cuanto al contexto espacial en el que están situadas. Una de ellas, la de la izquierda, corresponde a una tesela de mucho menor tamaño y anchura que la de la derecha, y además se encuentra muy próxima a carreteras, zonas urbanas y campos de cultivo, mientras que la de la derecha está rodeada de una amplia extensión de bosque. Estas diferencias en el entorno y contexto paisajístico implicarán, muy posiblemente, muchas otras diferencias, como por ejemplo que en la zona de la izquierda se dé una mayor cantidad de especies generalistas de borde, una mayor penetración del viento e insolación, una mayor exposición a fertilizantes o pesticidas utilizados en los campos de cultivo circundantes o a contaminantes procedentes de las carreteras próximas. Todo ello puede excluir o reducir las poblaciones de determinadas especies sensibles a estos efectos. No es posible entender ni gestionar con éxito la abundancia de una especie o el conjunto de la biodiversidad en un punto o tesela concreta del paisaje sin atender a un contexto espacial más amplio y las interrelaciones espaciales y temporales que en él se establecen, tales como por ejemplo los procesos de dispersión y colonización desde otras teselas del paisaje. Estas interrelaciones hacen que en una determinada tesela la abundancia o diversidad de especies pueda ser mayor o menor de la esperable en base a las características locales de dicha tesela. ¿En función de qué? Pues de si, por ejemplo, dicha tesela está bien conectada a otras fuentes poblacionales o por el contrario se encuentra aislada del resto de teselas de hábitat del paisaje. Otro ejemplo podría ser el de la calidad del hábitat acuático en un determinado humedal, que se verá fuertemente influido por los usos del suelo en otras partes del paisaje e incluso relativamente lejanas de dicho humedal, tales como la agricultura intensiva, y los aportes de fertilizantes y pesticidas que puedan provenir de la misma. Ello implica que desde un punto de vista ecológico no se puede comprender el funcionamiento del sistema paisaje a partir de la suma de las propiedades individuales de cada una de las teselas o ecosistemas que lo componen. Las interacciones que se establecen entre unas y otras teselas son determinantes para entender el funcionamiento y características de cada una de ellas y del paisaje en su conjunto, y por tanto también para gestionarlo adecuadamente. el paisaje en su conjunto, y por tanto también para gestionarlo adecuadamente. por tanto por terceros veinte, como las propiedades individuales, lo componen de los objetivos del á denial, la fecha 1000 pés de smallismales y las minas también para gestionarlo adecuadamente.